Por el rumbo de Santiago se acabó la borboguera No es porque nadie me juntara y por nada le cajera Es que ya me ha quedado y ahora se encuentra en bodega Soy un hombre recorrido de la Sierra de Blanco Como lo dijo Pablo y no callar donde buscaba el diablo Los perros y se la mueven en lo que yo ando chapeando Es la buena postura de los que no saben leer Pues para hacer los paquetes es muy fácil aprender Y para contar los billetes no es necesario saber Los amigos de confianza siempre te van a dormir Para andar en el negocio hay que saber despistar No presumir lo que tienes nunca quieres ser primero Ahora que a los verales les ventas bien con el dedo Nacen las puntas del cerro vivo de la agricultura Hay muchos dueyes vacas que consumen mi pastura Yo le seguiré sorprendiendo no tengas la menor roja No es porque esta que me federará Pues me cuida donde quiera Por ahí debo en la cadena Mi nombre no es de lo digo Pero me acuerdo en la buena Ahí se quedó el corredor de la buena